Vamos a estrenar el trabajo de amor perdido aquí en Jaén, en la UJA. Bueno, ya hemos llegado a la Universidad de Jaén. Hay que aparcar a las otras puntas para llegar al aula magna, que ya podrían habilitar para los artistas el aparcamiento ese que teníais al lado de la cochera, hombre. Un detallito. Pues ya estamos aquí, estamos esperando hacer el pase técnico. Pido un poco a por un caferillo. A mí me gusta sentarme siempre en la última butaca y relajarme, reflexionar, visualizar mi actuación. A ver, me gusta aquí relajarme, pero no visualizo ni actuación ni nada. Fijaros el escenario. Os voy a enseñar a mis compañeros de escena. Costa, a mí en tu canal ese no me hackees. No, hombre, te me das permiso. Sí, pero... Joder, ahora no quiero salir diciendo eso. Otra vez. Repetimos. Os voy a enseñar a mis compañeros de oprobio. Costa. Hola. Es Costa. Tengo más texto que tú. Es el mejor acto de este año. Cuando no sale. Hola, yo no estoy. ¿Qué lo sabía? Este es Eric. Hola. Yo no tengo frases en esta obra, soy un mazo. Por eso sale enseñando pezones. El que va a te vale y el que no enseña pezones. Compañeros de oprobio. La nota para... La nota para... La nota para... La vida, oh, tío. ¡Ay! ¡Pfff! 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 Compañeros de oprobio. No sé si estoy planchando, no lo sé. ¡Pfff! No la han enciclado. Compañeros de oprobio. ¡Hola! Yo tengo una telaraña. ¡Ley, mi telaraña! Quiero decir, si ellos están anipos hasta que no vean amargo. ¡Pregamos! ¡Cuñada! ¿Verdad que te repasa? ¡Es la reina! ¡La reina! ¡Y ella es Siria! ¡Mi zapatilla! Dancing together. María, media milla de larga, hola Eso es Manu y eso es Marco Y esto es Yedra Yedra que también sale en el musical Y aquello de allí que se ve a lo lejos Es Chema Le gusta rascarse Oye, vemos lo del paraguas Él mandando siempre Siempre manda, siempre mandando Bueno, pues ya estamos listos para empezar Que al final he pensado que voy a enseñar mejor Que no se me va directo No pasa nada, lo censuraremos en un vídeo Ah sí, pues bueno, ya van a ver, no va a vender Lo que se viene Es de difícil desempeño De peor presagio Y de mal, muy mal ensayar Ahora que lo haces Y te quedas como recién cagado Impro Queda un minuto para empezar Y no le han puesto ni agua Valiente uja Ay, ay, no se lo pone Dilo, dilo, tete, dilo No, ya te ha dicho Ni camiseta Ni camiseta Tampoco Y esto es lo mejor de esto en la obra El catering El catering El catering Buscaré Otro mundo lejos del sol En las estrellas Música Música ¡Gracias!